Y ya estamos aquí de regreso, por supuesto, con lo que te gusta conocer respecto a las situaciones extrañas que suceden en el mundo. Y bueno, la verdad es que hay tantas cosas de qué platicar y tantas ideas. Esto a mí me parece una situación, híjole, como de repente me cuesta trabajo todavía entender que pueda estar sucediendo en alguna ciudad y en algún país del mundo. Esto sucede en Uganda. A Bernard Randall enfrenta ahorita un juicio por las fotos robadas de sexo gay. Resulta que llegan y le roban a su casa, le roban la computadora donde tiene esas fotografías, donde él está teniendo relaciones sexuales junto o con otro hombre. Estas fotografías las publican en un periódico, lo que hacen que él lo detengan y que lo tengan en este momento prisionero y que vaya a enfrentar un juicio. Todo esto le sucede a un señor de 65 años porque en Uganda las relaciones homosexuales son un delito. Entonces, él se enfrenta a una posible pena de prisión de dos años y él dice creer que fue atacado por los ladrones que sabían que él era gay. Dicen que los ladrones trataban de chantajearlo, como él no accedió, pues finalmente le robaron la computadora y pusieron esas fotografías en el periódico. En 2011, o sea, estamos hablando de hace apenas dos años, el activista gay David Cato fue golpeado hasta la muerte en Uganda, pero la policía negó que eso estaba relacionado con su sexualidad. Adicionalmente, el Parlamento de Uganda está considerando la legislación para aumentar las penas por los actos homosexuales. Para aumentar las penas en el 2013. Roberta, es que tú sabes que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, para ellos es como que es la manera de seguir reprimiendo a su gente y que no tenga la libertad de expresión. Pero imagínate, un hombre de 65 años, o sea, que todavía tenga que vivirlo con tanto temor, con tanto recelo, con el chantaje económico, como aparte ahora con la vergüenza social, castigado en cárcel los años, ¿sabes? O sea, definitivamente para mí lo que es siempre importante y primordial es el respeto. Entonces, entiendo que como sociedad cada uno de nosotros tenemos una cultura y la respeto. Sin embargo, cuando trasciende las libertades básicas, humanas, me cuesta trabajo considerar que todavía como humanos no hemos logrado dar ciertos, ni siquiera puedo decir saltos, ciertos pasitos para el respeto con los otros. Sí, Roberta, y se da, y se da. De hecho, aquí en pleno siglo y en nuestra época real, de repente no aceptamos y no respetamos a la otra persona, que finalmente debemos aprender a respetar. Bueno, y si yo les platicara de los chismes del ambiente, nos podríamos dar cuenta más de esto, ¿no?